saludos amigos saludos vean aquí unas ricas pupusas estamos inaugurando una pucería que se llama cinco hermanas vean qué bonitas pupusas ricas pupusas revueltas chicharrón con queso pupusas de queso con calabaza con queso también hay con jalapeño también tenemos pupusas de queso riquísimas por cierto y tenemos la salsita de una salsita salsa salsa de tomate salsa picante una salsa mexicana muy rica su repollo curtido como dicen los centroamericanos de curtido bien preparado el riquísimo ven aquí tenemos el queso tenemos aquí este como se llama calabaza esta la calabaza vean el frijol con con queso revueltas y tenemos el chicharrón vean qué rico bien doradito bien guisado la masa este chicharrón está bien preparado con todos los ingredientes vean vean qué bonito así es como están quedando las ricas pupusas crujientes vean llenas de queso vean nomás lo mejor de lo mejor saludos para todos y espero que les guste este vídeo de pupusas 5 hermanas están invitados aquí en el homster florida a venir a probar las ricas pupusas y eso es todo gracias por ver el vídeo traer por ver el vídeo y si quieren venir a disfrutar estas deliciosas pupusas les dejaré la dirección y todos los sábados estaremos este haciendo pupusas para la venta vean así es como están saliendo los pedidos revueltas y revueltas de dos y de tres riquísimas bueno eso es todo gracias por estar aquí y me despido cuando quieran venir aquí los esperamos hasta luego hasta la próxima